Ahora sí Ahora sí Yo tanto que Al campo le canté Me fui pa'l monte Si en el monte hay culebras Culebras en la ciudad Pero son toditas malas Todas buscan maldad Dígame usted señor Si tengo no razón De tratar con animales De mejor corazón Dígame usted señor Si tengo no razón De tratar con animales De mejor corazón Me fui pa'l campo Yo granjero soy Yo granjero soy Y en el campo estoy Estoy mejor Me fui pa'l campo Yo granjero soy Chévere que chévere que chévere que chévere que chévere que chévere que chévere mamita Me fui pa'l campo Yo granjero soy Yo granjero soy Me fui pa'l campo Yo granjero soy Yo granjero soy Y en el campo estoy Estoy mejor Me fui pa'l campo Yo granjero soy Chévere que 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 ch Me fui pa'l campo, yo granjero soy Yo granjero soy, y en el campo estoy, estoy mejor Me fui pa'l campo, yo granjero soy Chévere que chévere que chévere que chévere que chévere que chévere mamita Me fui pa'l campo, yo granjero soy Se acabó